...tener una comunicación telefónica, está desde el otro lado Rosario Policaro, ella es militante de la cámpora e integra la mesa local contra la violencia de género en el Partido de la Costa, que en este 8 de marzo, en el que las mujeres, muchas de ellas, se encuentran de paro, un paro feminista, bueno, hay actividades también aquí en el Partido de la Costa, con una caravana y concentración que se va a dar luego en la zona norte del Partido de la Costa. La vamos a saludar, le vamos a preguntar si nos escucha bien y obviamente, bueno, que nos cuente las actividades, obviamente, para este viernes. Rosario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, escucho para aspectos, clarísimo todo. Acá estamos preparándonos para nuestra manifestación del paro feminista de todas las mujeres y las diversidades también. Bien, bueno, contanos, la concentración va a ser por la tarde, arrancan desde la zona sur del Partido de la Costa, pasando por diversas localidades hasta finalmente en San Clemente del Tuyú. Exactamente, la movilización arranca en zona sur a las 16 horas en la rotonda de ingreso a Mar de Ajó, para seguir por la ruta hasta la rotonda de Mar del Tuyú, 16.20, 16.30 en la rotonda de Santa Teresita del ingreso por calle 32, sería hasta la YPF, 16.35 en Las Toninas, otro punto de encuentro, para después concentrar a las 17 horas en calle 8 de Avenida San Martín en San Clemente. La idea es que la caravana de autos termine ahí y nosotras movilizarnos en una marcha hasta la plaza de las banderas. La idea es que durante la marcha también realicemos intervenciones en distintos lugares, en el camino, digo, la idea es que nos vean. Ahora que sí nos ven, que nos escuchen también. Bueno, este viernes, hoy 8 de marzo, es también, además de ser el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, bueno, hay un paro feminista que no muchos 8 de marzo, al menos en los últimos años, no muchos han sido declarados como paro feminista. El día de hoy se ha conformado de esa manera. ¿Tienen algunas consignas, obviamente, relacionadas a la realidad y, obviamente, a esta sociedad, que pone el énfasis en lo patriarcal? ¿Cómo lo van comunicando eso? Bien, mirá, este es el segundo año de paro internacional feminista. El año pasado también fue, con la diferencia esa de que fui internacional, también, y venimos trabajando el tema de las consignas, sobre todo eso de que no es el Día de la Mujer así, a secas, o que nos hagan un desfile y nos den una rosa y toda esa cuestión, es lo que empezamos a discutir hace ya, desde el 2016, en realidad, porque el primer paro general que se le hace a este gobierno neoliberal, bueno, organizado por las mujeres, ante el hartazgo de las muertes, ¿no? Y esto de esta situación de, bueno, si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, que esa fue una de las primeras consignas del paro de mujeres, que no están sindicalizadas, organizadas en un sindicato, un gremio, además, la mujer trabaja en la casa y esa tarea no es remunerada, pero es trabajo. Entonces empezamos a discutir todas estas cuestiones, como vos decís, para darle la batalla cultural al patriarcado. Y bueno, hoy estamos en un paro internacional, plurinacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Vamos avanzando cada día, y con cada asamblea, con cada reunión, vamos avanzando cada vez más en la incorporación de sectores históricamente vulnerados. Entonces, es muy emocionante también ver cómo el movimiento feminista, lejos de sectorizarse o hacerse cada vez más chiquito, debate uno cada vez más amplio, que incluye los sectores populares, la batalla cultural, pero nosotras entendemos que es todas juntas, con nuestras diferencias, pero construyendo desde la coincidencia. Bien. Bueno, y contanos, Rosario, quiénes integran la Mesa Local contra la Violencia de Género, qué actividades, porque no es la primera vez que están con alguna actividad, vienen trabajando desde hace tiempo. Contanos un poco, más o menos, para la gente que nos está escuchando desde el otro lado, quiénes son y qué objetivos, más o menos, manejan. Bien. De paso te digo las consignas, que recién me olvidé decirte las consignas, pero bueno, te cuento. La Mesa Local la conformamos organizaciones sociales, políticas, sindicatos, direcciones del Estado municipal, está la Dirección de Género, la Dirección de Salud, está Desarrollo Social, está Derechos Humanos, hay diversas manifestaciones también de compañeras que son seriantes, otras que hacen actividades que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres, y también participan, está la agrupación de estudiantes terciarios organizados organizadas también conformando la mesa. Es un espacio de articulación muy amplio también con muchas mujeres y varones también que se suman a participar. Y la idea es esta. Nosotras tenemos en nuestra agenda, si se quiere, tres pilares que son fundamentales, que son educación, salud y justicia, y ahí es donde van las demandas, sobre todo que tiene que ver contra la violencia que recibimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que ahí van un par de consignas también. Una es lo de la emergencia allá, por la cuestión de los feminicidios que venimos sufriendo en el país, ya van 56 víctimas de estos feminicidas que son hijos sanos del patriarcado, entonces nuestra discusión va a ir, ¿qué pasa con la justicia patriarcal que libera a los feminicidas o que no hay un control sobre ellos? Y sí, sobre nosotras. Entonces una de nuestras consignas es esa, la principal es que nosotras paramos y nosotres paramos porque es un paro, no vamos a trabajar hoy, de nada, no vamos a hacer nada hoy. Esa es una de las consignas, la emergencia es otra consigna, el aborto legal ya es una consigna, implementación de la interrupción legal del embarazo también es otra consigna, no queremos más niñas obligadas a parir, tenemos las consignas de todo el movimiento que son amplias, la agenda es así cada vez más grande. La aplicación de la ley, ¿no?, de educación sexual, no sé si lo habías mencionado, pero también creo que... Sí, sí, educación. Por sobre todo... Sí, sí, efectiva aplicación de educación sexual integral, necesitamos que esas... hay leyes, digo, no es que tampoco estamos pidiendo cosas que no existen, el plexo normativo nos habilita a tener estas exigencias del Estado, recordemos que el Estado desde el año 1994 adhiere, le da rango constitucional a los tratados internacionales y ahí es donde el Estado Nacional se compromete a las políticas públicas destinadas a que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, no se están cumpliendo. Esas situaciones se siguen vulnerando los derechos de las mujeres de una u otra forma con un Estado ausente, con el avance de las políticas neoliberales, nosotros entendemos que nosotros somos un grupo históricamente vulnerado y estas situaciones de crisis económicas a las mujeres nos golpean aún más porque cobramos menos que los varones por el mismo trabajo, esto es conocido como el techo de cristal, las mujeres por el solo hecho de ser mujeres cobramos menos, entonces en ese sentido queremos que haya igualdad de oportunidades, igualdad de los géneros, sin igualdad de los géneros no hay justicia social. Rosario, me imagino en este tipo de marchas, como bien decías, muchas mujeres, muchos hombres también acompañando, pero un público joven, también me imagino de jóvenes que se acercan también porque parece ser que enarbolan un poco más la bandera por sobre otros grupos u otros segmentos. Y sí, nosotros acomenamos que estamos todos formateados en este sistema patriarcal y la gente más joven, los pibes, las pibas, ya vienen con otro chip que ya el prejuicio a lo mejor, o también los vicios de la política, que por ahí es como estas vienen a hacer cortina de humo, a romper, a fragmentar, también hay una cuestión de no, nosotras históricamente seguimos haciendo reclamos y ahí los pibes, y las pibas tienen menos prurito en decir bueno, no nos gusta más, no nos gusta más y listo. Entonces creo que en todo el movimiento de la juventud, las juventudes en general y las mujeres son los pilares, los trabajadores, las trabajadoras, mujeres, juventud, en ese sentido creo que es a nivel mundial, como se ve contra Trump también se está dando esta cuestión de las mujeres en la calle y los estudiantes y las estudiantes en la calle. Avanza el neoliberalismo y siempre están como al frente de la organización de la resistencia a las mujeres y las juventudes, ¿no? Así es. Bueno, recapitulamos en la información, paro feminista, puntos de encuentro hoy en el Partido de la Costa a partir de las 16 horas en la Rotonda de Mar de Ajo, 16.20 en la Rotonda de Mar del Tuyú, 16.30 en la Rotonda de Santa Teresita y a las 17 horas la concentración en San Clemente del Tuyú, en la calle 8 y Avenida San Martín, ¿bien? Exactamente, agregamos 16.35 las toninas, que es el otro punto que no está en el player, pero bueno, es el otro punto de encuentro. Bienvenido sea. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, que sea un día obviamente de conciencia y que obviamente se pueda ir mejorando paulatinamente esta situación que bien describías. Perfecto, gracias por la comunicación, por siempre ayudarnos a comunicar nuestras actividades y bueno, nos mantenemos ahí juntas, unidas y libres nos queremos. Así que muchas gracias. Dale, será hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.